Pues contento, verdad, más que nada que se dio la victoria desde el equipo y nada, vamos a seguir trabajando para dar buenos resultados. Con un gran ánimo, verdad, es que el vestidor es algo increíble, la armonía que hay en el equipo, los muchachos demasiado contentos y eso te da más motivación para salir al campo y ganar. Bueno, te digo, muy contento, que me tocó a mí y nada, uno buscaba estar en base, verdad, y se dio el honrón y nada, muy feliz, pero te digo, agradecido con la victoria. Bueno, se iba al máximo lo que es esta rivalidad, verdad, y nada, muy contento, estamos emocionados por ya arrancar la temporada aquí en casa y nada, salimos con todo el hambre de ganar y así va a ser todo. Bueno, es algo que venimos haciendo desde pre-temporada, verdad, trabajando, sabíamos que iba a ser un año así de competencia, verdad, competencia sana, pero nada, todos los muchachos están contentos, vienen y nos apoyan, todas las experiencias, nos brindan y nada, uno aprende de ellos también y gracias a eso se están dando la procura. Exacto, desde pre-temporada se estaba viendo diferentes lineups y todo el mundo está listo, es lo que platicamos, todo el mundo listo y nada, como puede ser uno hoy, el otro mañana y así, no sé, simplemente venir y mi confianza, verdad, la confianza más que nada, platicada con mi equipo de bateo, con Ciber y nada, simplemente él me da ánimos y trabajamos todos los días también para poder hacer estas cosas y nada, un increíble aumento. Para mí en realidad, claro, contento de la actuación, pero para mí significa más que ganar y obtuvimos la victoria y eso es lo muy importante, hablaban de ella y a mí en realidad como jugador estas son las situaciones que a mí me gustan y gracias a Dios puede tener un buen partido para ayudar al equipo a ganar. Bueno, desde que vino la serie de los Yankees, de verdad que, imagínate, contento, ve cómo apoyan y eso es lo que motiva a uno como jugador a salir cada día a dar lo mejor de nosotros y salir a ganar. Robinson, te has convertido prácticamente en el capitán de este equipo. No, 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 no. ¿Así lo sientes o cómo lo sabes? No, 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 esto tiene un capitán, yo simplemente soy otro jugador que vengo aquí a hacer mi trabajo y a este equipo a ganar. Bueno, ¿qué te digo? Lo importante de este equipo es que cada jugador, cada día uno es diferente, ¿me entiendes? Y los muchachos, todos tienen a la hora buena, aquí no un solo ni dos, sino todo, esto es lo muy importante. Bueno, ¿qué te digo? Lo vengo bastante bien, ya los dos lugares que, bueno, el lugar que fui ahora en la casa, he visto a la fanaticada que apoya y algo que es lo que le da, ¿qué te digo? Lo que motiva a jugadores como yo, que no somos mexicanos, a venir y dar lo mejor de nosotros cada día. Bueno, el equipo siempre está de unido, para mí en lo personal son cosas que, a mí no me gusta ver las que pasen, ¿me entiendes? Porque nosotros debemos mandar un mensaje a los niños, ¿me entiendes? Hay niños en la grada y creo que lo más importante es que ahora mismo son los niños, mandar un buen mensaje y jugar una buena pelota. Y al final del día en el tejer, ok, se compite, pero al final del día todo aquí en algún momento de la vida jugamos con alguien del otro equipo, ya sea en invierno, ya sea en cualquier lugar, ¿me entiendes? Y creo que aparte de una rivalidad que es como pelota, deberíamos tratarnos más como familia, ¿me entiendes? Y darle un buen show a los fanáticos.